y hola qué tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigo el día de hoy le traigo un videíto super rapidito no voy a durar tanto le voy a mostrar la nueva forma evolutiva que va a sacar carina free fire creo que mañana viernes que la van a sacar ya pero ya nosotros no la mandaron la el arma evolutiva los influencers y aquí le voy a mostrar un pequeño vídeo de y el daño que saca también esta arma que es el final del vídeo para que vean qué tal está el arma yo no he probado tampoco solamente la vida y en mi correo no olviden suscribirse y sin nada más que decir vamos a mostrarle la nueva alma evolutiva de free fire bueno chicos entonces vamos a meternos aquí al correo como pueden ver ahí me mandaron unas salitas y unos diamantes una ecuadora también que por cierto ya yo la tenía no lo voy a reclamar ni nada la voy a dejar ahí también aquí está la nueva x x m8 evolutiva no pueden ver tiene dos de daño y uno de velocidad de disparo al nivel 7 tiene eso y si está a nivel 1 tiene uno de daño uno de velocidad disparo y menos de recarga vamos a reclamar la esta arma evolutiva vamos a darle a obtener ok ahora no la vamos a equipar vamos primero a mejorar los niveles vamos aquí a arma arma evo le damos aquí a ésta vamos a mejorar vamos a mejorar ahora nuestra arma evolutiva le damos aquí a mejorar manteca no disponible vamos a ver por qué qué está pasando vamos a ver a tengo que abrir la o que tengo que abrir la vamos a abrir primero 100 perdón 99 después abrimos donde se metió o que aquí está vamos a abrir 99 más vamos a abrir las cositas para mejorar el nuevo evolutivo a nivel 7 porque vamos a abrir 99 más que con esa ya estábamos aquí ahora vamos a mejorar la mejorada bueno nivel 2 3 vamos a seguir mejorando a la ser nivel 7 4 digamos sigamos mejorando hasta el nivel 7 es una xm 8 evolutiva vamos a probarla también con el entrenamiento a ver qué tal pega el arma ok el emote vamos a equiparnos el emote también el arma todo que aquí le damos a arma y buscamos la xm 8 ok aquí está mostrar en el lobbying las equipamos le damos la colección para equiparnos el emote también nos quitamos este y buscamos el de el emote del arma ok nos lo ponemos aquí vamos a probar el emote a la batalla y a ver qué tal este es el emote la nueva arma evolutiva hubiera estado un poco pero chicos pero no dura casi nada el emote no dura casi nada únete a la batalla y se una leyenda está muy bacano pero no dura casi nada y no se pone el fondo negro atrás únete a la batalla y se una leyenda ya bueno vamos ahora a entrar a entrenamiento para probar la nueva arma a ver qué tal pega y todo eso chicos yo ando un poquito manco porque estoy jugando en mi ipad y no me he acostumbrado todavía a jugar en ipad ando un poquito manco vamos a ver qué tal qué tal está esta nueva arma vamos a buscar una persona a ver para probarla vamos a probarla con el muñequito primero aquí a ver cuánto quita así sin chaleco ni nada vamos a ver al pecho cuánto quita quita 36 sin chaleco ok y a la cabeza quita 198 198 a la cabeza y al pecho quita 36 y ahora sí vamos a la partida vamos a ver cómo se ve el emote también aquí vamos a hacer el emote no nos va a matar, no nos va a matar, no nos va a matar no, no mato el chico es que... tämä tiene mas de cerca yo no pero bueno tiene que rompre un Verayaku también por esa habilidad es un asco No, no, corre gordo vamos a buscar a alguien aquí así de lejos va aymber allá bueno ese creo que tiene chaleco el 4 Perdón, casco nivel 4 o casco nivel 10 porque le quitó 127 Ojo Es muy buena esta puerta, mira Y vamos a hacer como una animación cuando se mata a alguien Vamos a ver, hace como una pequeña animación Vamos a matar a alguien para que vean Aquí el bicho Miren, hace como una pequeña animación ahí Me gusta el arma Me gusta la animación que hace y todo eso Y pega, re duro, pega Pero el emote, ni un brillo Así con chaleco y todo 23, como pueden ver, quita así 27 Y uno, 25 Eso depende de donde tú le des Eso es casi diferente Bueno, bueno, ya como pueden ver aquí Está demasiado épica el arma y todo eso Lo único que no me gustó tanto fue el emote Que dura muy poquito Vamos a hacer la animación Vamos a hacer la animación Vamos a hacer la animación Nooo, nos mató Bueno, vamos a eliminarlo Entonces, solamente el equipo Lo que pega a la nueva arma evolutiva Que nos mandó la arena free fire El emote Verga, si ese emote durara un poquito más Está demasiado épico el emote Pero casi no dura nada Bueno Gracias por ver el videíto, amigos Verga, loco, no Pero está demasiado bacano Pero por lo menos hubiera durado un poquito más Garena, un poquito más Gracias por ver el video, chicos Gracias por quedarse hasta el final Todo eso Dejen su hermoso like Si les gustó la nueva XM8 evolutiva Y suscríbanse si aún no lo han hecho Y sin nada más que decir, amigos Nos vemos hasta la próxima, chicos Chao